Muy buenas chicas chicos, soy J.M. y bienvenidos a otro vídeo más aquí en Need for Speed Underground Seguimos con el Hyundai, es el mejor coche que tengo a día de hoy Y deciros que he estado buscando un Nismo que se suponía que se había desbloqueado Pero no tiene que haber sido un coche, tiene que haber sido algún vinilo, alguna pegatina o algo Porque no está, vamos a competir y a ver que carreras nos esperan para el día de hoy Vale, tenemos drag y tenemos un desafío de sprint Vamos, llevamos 21 de 111 carreras, vale A ver si hay agallas Al loro, he tuneado el motor del buga y te voy a dejar sentado O ganas o te callas, Macarra Lábrate una reputación, colócate en el 10 en la tabla de clasificación de drag Vamos allá Bueno, tenemos que conseguir esta carrera sí o sí Vale, tenemos un lance Un TV Vale, la vista se empieza a poner muy temblorosa Muy bonita la imagen Ahí saltando queda genial Bueno, pues hemos ganado Vale Ha sido una carrera facilita y rapidita Vale, lo siguiente es un sprint Vale, también es para entrar lo que es en la tabla Que sería para quedar en décimo Ser los décimos en la tabla de sprint De momento Muy, muy bien, tengo que decir Vale, pero me ha parecido que era un Celica Un Subaru Y otro Hyundai Hay que tener mucho... ¡Hala, chavales! Del SDI ¡Qué agresivo, ¿no? Vale, le tira un poquito de nitro, no mucho Hay que reservar Hay que reservar Al final, ya muy cerquita A ver si lo conseguimos Esta curva Vale, me quedo sin nitro Y este Celica viene a toda velocidad Vale, ha tenido un accidente Ha tenido un accidente, Celica Bueno, menos mal Que el Celica ha tenido ese accidente Vale, creo que vamos a ir a por otra persona Bien, bien Ya tenemos ahí un coche bien bueno No es el modelo STI, vale Es el RS Pero bueno, me conformo Me conformo con él Vamos a cambiar de coche Vale, tenemos un Subaru Le vamos a pintar en color azul Es que el amarillo le queda Le queda guapo Vale, el amarillo No tengo colores especiales Así que los colores más bonitos Que tengo serían el azul O el amarillo O el rojo Voy a poner amarillo Porque No sé Le veo que destaca un poquito más El coche Vale Uno menos Quedan dos ¿Qué tal se portará tu coche Contra estos fugas? Abrígualo en un torneo KO Vale Esto es un torneo eliminatorio Bien, 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 bien Buena salida, chavales Claro que sí Así se hace Vale Vamos a ir por el interior Vale Tengo que tener cuidado con esos golpes Que me pueden costar mucho Uy, eso Vamos, chavales, chavales Gastar, gastar ¿Qué le pasa a este coche Que se quiere poner a dos ruedas Todo el rato ¿Qué le pasa a este coche Bueno, estamos finalizando La segunda vuelta Un poquito antes Le tengo que hacer el string Pero ¿qué le pasa a este coche? Vale, no No me preocupa que me haya adelantado Porque tengo todo en nitro Ya veréis como le congo ahora Siempre y cuando lo tenga accidente Adiós, chaval Bueno, pues dos están eliminados Y solamente queda este A la igualdad Para que el string Para que el bien Begida Lo general Eh, quiero decir Deja Deja No te Por favor Deja Acol Bueno, pues ganada No ha sido una carrera Muy difícil, ¿vale? Porque este Subaru va Bueno, va bien Has conseguido acceder al Nisa Settra S-R-Spy-V Hombre, hubiese preferido un GT-R, ¿vale? Un R-34 O un R-33 Hubiese estado muy, muy bien Vale, tenemos un sprint Demuestra que lo tuyo es estar al volante Haz que tus rivales muerdan el polvo en la carrera Al polígono industrial Vale, vale, vale Esto ya se empieza a poner un poquito más interesante Porque ya cuando llegamos al polígono industrial Aquí ya sí hay que saber manejarse un poquito Vale, tenemos ya una eclipsa Vale, tenemos ya una eclipsa Vale, tenemos ya una eclipsa Vale, le voy a dejar que vaya adelante un poquito Y luego un poquito más aún Que se la pega Siempre igual en esta curva, que no freno lo que tengo que frenar He visto Sabía que la iba a liar por ahí, seguramente Viene muy rápido, eh Bueno, 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 bueno Pues parece que hemos ganado Vale, me parece que se ha desbloqueado Alguna mejora de visualización de nivel 2 O algo así No Bueno, de momento dejamos así el S Bueno, es que no es un STI Es un 2.5 RS Derrape Vale Vale Aceptamos Vale Vale, tenemos un derrape genial No sé si este coche Se supone que es de esta acción 4 Buah, le gano pero con vergüenza, ¿sabéis? Es decir Mirad como le voy a dejar Llevo el doble de puntos Llevo el doble de puntos No se supone que le voy a dejar No.. No se supone que se descubrí Ufff No se supone que esa acción 4 Creo que le he sacado un montón de puntuación Vinilo exclusivo Vale, nos han dado la portada Oye, saliendo en Cromann Flamen Te vas a conocer toda la peña en Alemania Vale, a ver, ese vinilo exclusivo Mmm, una rosa Vale, tengo casi todo bloqueado Nada, la dejamos así Sin vinilos Vale, tenemos una contrarreloj Que venga Vale, door 20 Door 24 Uff, a ver que tal Espero que se comporte el Subaru Para poder llegar en ese tiempo A... Vale, el coche es un poco agresivo ¿Vale? En la aceleración Nada del otro mundo Pero... Es agresivo Deuno, ¿verdad? ¿Qué es lo? Vale, mi madre Pero, mi madre No me encanta Vale, mira No te puedo Bueno, me encanta No te puedo No te puedo Sí, pero No te puedo No te puedo Bueno, pues le he metido el nitro ahí Porque ahora lo que toca es bajada Vale, podría haber pillado el atajo Yo se ponen a dos ruedas Este coche va más allá del límite 26 segundos Dos segundos y medio, eh Muy, muy justillo Vinilo Racing Vale, creo que estamos en la novena posición Vale Estas mejoras son obras de arte, ¿entendido? Obras de arte Coge una y trátala bien Ja, ja, ja Ya sé cuál voy a coger Vale, la que más rendimiento nos da Es el chip Vale, pero es que el turbo me llama mucho la atención Pero es que el chip Es la que más aceleración nos da Vale, continuamos Tenemos derrape y drag Vale, vamos a cambiar Vamos a ir a drag Tranquilas, nenas, tranquilas Este pringao quiere correr Vale Eh, has visto a todos en el Mitsubishi Lancer No le quites ojo porque es tu próximo objetivo En la clasificación de drag Vale, perfecto Oye, buena batalla Un Lancer contra un Subaru ¿Qué le pasa al Subaru? Oh, se ha puesto ahí en un momento A darte un boss Bueno, no ha sido muy difícil No sé qué ha pasado al principio Yo creo que ha salido dando tumbos de izquierda a derecha Y me ha costado controlarle ahí un pelín Tintado de cristales de nivel 2 Vale, tenemos el negro de nivel 2 Nos falta un poquito para tener la estrella de la tercera estrella Los silenciadores todavía nos han desbloqueado Vale, vamos a continuar Derrapes Demuestrales cómo lo hacen Todo un futuro campeón del derrape Vale Vale ¡Gracias! Vale, ya en la primera vuelta La estoy sacando una barbaridad de puntos Vale, ya he tenido Hay que lavar un poquito el freno de mano Vamos ahí enlazando ¡Buah, tío! Le he perdido Era bueno, ¿eh? Otro igual Quiero arriesgar Ahora que voy sobrado de puntuación ¡Bolozal! ¡Bolozal! ¡Alucinante! Bueno, de momento El mejor derrape Que he hecho es el de alucinante Última vuelta Oye, no está mal No está mal Recuerdo que todas las carreras Que estoy haciendo Son en difícil Y... No sé El nivel de dificultad Está bien, ¿vale? No es... Ni mucho ni poco Vale, silenciadores Del tubo de escape Nivel 2 Vale, vale, vale Esto es una de las mejoras Que yo quería Vale, de momento Le vamos a poner este Que es el que más le pega Y también me gustaría Salimos de aquí Un momentito Carrocería Tío, todavía no se me han desbloqueado Nuevos alerones Vale, salimos de aquí Y continuamos Vale, bueno Vamos a hacer este sprint Bueno, vamos a por él Está muy bien Lo que es Cómo interactúan Y tener en cuenta Que el jugador del año 2003 Que no es que sea Ya muy cercano a nosotros Tiene ya Sus años Y... Y la verdad es que Está guapísimo Y lo que os digo Sale así que hay una Un quiebro Súper Súper raro Mamón Me la ha liado, eh Bueno, no os preocupéis Que ahora voy a poner Bueno, que realmente El de tuyo no ha sido El que me la ha liado El que me la ha liado Ha sido el de un Celica Creo que ha sido Cómo sabía que iba a estar Ahí la vía Qué manía tiene este coche Por esa dormida Vale, el de tuyo Está pasando muy bien Por todos los sitios No está teniendo Ninguna dificultad Y me empieza a preocupar Pensé que era para el de izquierda Me está preocupando Y bastante el tuyo A ver si le puedo pillar El rumbo Tenemos que ir por la izquierda No, tío La voy a perder No me lo creo, tío Ha sido por el haciente Del principio Buah Qué mal Bueno, vamos a hacer una cosita Como la tenemos que reiniciar De todas maneras Porque no nos deja Continuar el modo historia Si no reiniciamos Pues Vamos a darle caña Lo que osipe ¿Qué es? No, no 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 Cuáonces ¿En serio, tío? Tengo tan mala suerte de saltar y caer así Bueno, deciros Eso es suerte Puedes tener buena suerte o puedes tener mala Mira, es que ellos se pegan golpes Y no les... Espérate Ese sí que le ha pasado Se pegan golpes y no les pasa casi nada Continúan Básicamente a la misma velocidad Bueno, si lo hago bien aquí No debería tener problemas para ganar Vale, como os he dicho antes Por la izquierda Es la manera más rápida de trazar aquí ¿En serio, tío? Me tengo que chocar otra vez ahí Bueno, pues hemos conseguido terminar la carrera Vale, nos dan una portada Vale, la aceptamos Vale, no nos dicen nada Directamente ya nos dan la portada Y ya no nos dicen que hemos conseguido ni la portada Ni nada Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Y mañana continuaremos con otro vídeo más Con este STI Que la verdad es que va genial Lo que no sé para qué quiero tanto dinero Si no me gasto apenas nada Porque las mejoras las van dando muy despacito Así que chicos, como siempre Si os ha gustado, votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós